Sí, en general viene bien. Se notó para nosotros el fin de semana pasado fue mejor que este fin de semana. Pero bueno, hay que ver si era más temperatura la anterior que en este. Igual el tiempo en general estuvo bueno. Se trabajó muy bien y esperamos seguir a ese ritmo. Ocurrió un fenómeno que hacía mucho que no se daba de que se alquilaran todos los espacios de sombra en la ciudad, ¿no? Sí, no todos los días, sino días puntuales. Fin de semana es cuando mayormente levanta con la gente local y con el que viene a pasar el fin de semana o se toma una semana. Y bueno, eso se nota. Este fin de semana no todos llenaron. Fue un poco más tranquilo que el anterior. ¿Los clientes reservan con anticipación? ¿Vienen en el día? ¿Cómo es un poco la dinámica, la conducta del que busca un lugar? Realmente se mueven por los pronósticos. Si saben que el tiempo va a estar bueno, se tiran a alquilar los tres días o cuatro, o si no, esperan y hacen el día a día. Pero cuando vos tenés una semana que va a estar bueno, aprovechan algún descuento y lo hacen de esa manera. ¿Hay promociones para alquilar más días? Sí, cada uno de los balnearios tiene una promoción distinta, por supuesto, o similares, pero las tienen. De hecho, en febrero algunos balnearios ya tienen descuentos sobre lo de enero. Eso le voy a preguntar, las perspectivas para el mes de febrero, que ya falta poco para que comience. Sí, tenemos muchos llamados para febrero. Por semana, por diez días. Eso da una pauta de que puede ser un muy buen mes. Y con alguna rebaja que tienen en los valores, eso va a ayudar también. Sumado a lo que será el fin de semana largo de carnaval a finales de febrero, que siempre es muy auspicioso, ¿no? Sí, ese fin de semana, hoy estábamos hablando con colegas que va a ser un fin de semana muy bueno, siempre que nos dé una manito el tiempo, ¿no? Pero sería como terminar un mes muy bueno junto con enero. ¿Cómo es un poco el comportamiento del Mar Platense? ¿Se acostumbra a alquilar por toda la temporada? ¿Lo hacen en grupos, con más de una familia? Sí, es un gran porcentaje de Mar Platense que ha alquilado por temporada en muchos de los balnearios, en distintas zonas. Y lo que hay es, se da mucho el caso de dos familias, ¿no? Eso se está, este año se notó más que el año pasado. Al achicarse un poco el tema de los gastos para ellos, lo hacen en dos familias, ¿no? Con posibilidad. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?